Hola a todos, este video es de noticias y podrás encontrar la fuente de estas noticias en la descripción. Aquí, importante, primero debemos empezar con el contexto, porque varias personas están al día en esto. Hace más de un año, y como tocamos en este video, el CEO principal de todo Google, Sundar Pichai, establecía el camino que YouTube debería seguir para, evidentemente, ganar más dinero. Y esto es convertir a YouTube en una plataforma de comercio, al estilo de Amazon. Tal vez no lo sepas, pero Amazon también tiene su visión de creadores de video que aparecen justo debajo de los productos. Que, por supuesto, el tema es el unboxing y tutoriales sobre cómo usar dichos productos. Con esto, ayuda a que los interesados realmente compren su producto, y eso es la ambición que quiere el CEO de Google para YouTube. Por ello, a lo largo de ese tiempo, hemos estado viendo actualizaciones para lograr ese objetivo. Como los anuncios que prácticamente ya son pasarelas de compra dentro de YouTube. También la detección automática de productos en los videos. Y hoy, al fin, según el medio Bloomberg, y esta es la noticia del video, YouTube la próxima semana va a lanzar un evento llamado Holiday String and Shock. En este festival, algunos creadores elegidos por YouTube podrán vender productos directamente en sus videos. Pero aquí seguro muchos dirán, oye, pero si ya existe la forma de monetizar llamada merchandising de YouTube. Donde abajo aparecen productos del creador como una pasarela de compra. Esto ya existe. ¿Cuál es la novedad? Mentiroso. Aunque el programa de merchandising ya existe desde hace buen tiempo, YouTube lo que quiere es que la transacción de la compra se haga dentro de YouTube. Porque en el programa de merchandising, que sí existe desde hace buen tiempo, los productos aparecen debajo de los videos. Pero tú, al darle clic, la transacción se realizará en la página del socio de YouTube, donde realmente los productos están guardados. Y esa transacción se realiza fuera de YouTube. Y es lo que YouTube no quiere. YouTube lo que está buscando es que todo el proceso de compra, que es el visionado, publicidad sobre todo, que la persona no tenga la necesidad de salir de YouTube para que pueda comprar dicho producto. Y es eso a lo que vamos a ir. Lamentablemente, de esto no hay mayor información. Según Bloomberg, YouTube no ha querido revelar cuánto será la comisión que YouTube se quedará por realizar la transacción. Aquí recordar que también va a haber comisiones, porque toda transacción que se realiza dentro de una app puede tener comisiones muy diferenciadas por país, dependiendo a la legislación del país. Así que tendremos que esperar, porque seguro YouTube irá sacando más información de esto. Aquí quiero volver a recalcar lo importante de esta noticia. Y es que YouTube, en un futuro, sí buscará que los creadores de contenido puedan vender sus propios productos. Y esto va tanto para canales de productos como, digamos, Xiaomi venda sus propios celulares dentro de YouTube, como que cualquier creador y tal vez usuario pueda vender productos dentro de YouTube. Y esto se convierta en una nueva forma de monetizar o ganar dinero dentro de la plataforma de YouTube. Pero no tenemos más novedades de esto. Así que esperemos más información con tranquilidad y ver qué es lo que pasa. Éxitos a todos. ¡Suscríbete al canal!